El médico Alejandro Pone, gran persona aquí en la ciudad de Tumbramasa, también se está abriendo un espacio político interesante, pero hoy la pregunta es puntual, el caso de Rubá Luzi en las que salió lesionado, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué es lo que pasa al Rubá Luzi? Gracias Fabio, buenas tardes para todos. Rivas tuvo una herida en el dorso del pie de más o menos 2.5 centímetros, requirió suturar, fue más el trauma que cualquier lesión de gravedad, hay que esperar que cicatrice y yo creo que en cuestión de una semana máximo está activo nuevamente. ¿Para el miércoles no alcanza a estar? Vamos a ver, vamos a ver cómo responde estos muchachos, son fisiológicamente con una bondad fisiológica que recuperan muy rápido cualquier tipo de lesión y cicatrices en un tránsito. Entonces vamos a ver, hay que ir evaluando día a día, pero no lo descartamos por el miércoles. De resto, ¿qué otra novedad hay? Parece que se va a integrar a prácticas, o ya lo hizo. El jugador André Vieira, el brasileño, creo que va a ser tenido en cuenta para el segundo mes. ¿Y él en qué situación está? André está en proceso de recuperación porque tuvo una lesión grave, una ruptura del ligamento cruzado anterior. Está en proceso de recuperación y vamos a hacer las cosas con mucha prudencia, con mucha cautela, pensando en el futuro del jugador, porque este tipo de lesiones es mejor recuperarlas de la mejor manera para brindarle mayor efectividad a los jugadores. Hay otro jugador que lo va a ver el profesor, se va a integrar a prácticas, él dice que tuvo un desgarre, es el jugador Boyacense, pero usted lo ha visto, a Cristian Rocha, que además nos comentó un tratamiento. ¿Qué más puede también contar de él? Porque no hemos entendido de tratarse el próximo mes. Pues sí, yo lo mediqué, pero no he podido hacer la evaluación posterior al tratamiento. Vamos a ver cómo llega, en qué condiciones llega, pero pues en caso de que persista el desgarro, pues es cuestión de recuperarlo 15, 20 días máximo para que esté activo. ¿De resto, qué otra recuperación en el equipo? Víctor Marquinez sufrió un tirarte el día de hoy en el partido, por eso hubo que cambiarlo. Vamos a ver cómo estar el lunes para hacer una evaluación después de, cuando ya estemos más en frío, para poder hacer un análisis más consciencioso y decidir qué tiempo de recuperación es. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por ese trabajo y también por lo que está, el espacio que está abriéndose en la ciudad. Bueno, usted, Fabio, muchas gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Un abrazo, un saludo y nada, seguida empujando el equipo a seguir trabajando para conseguir los objetivos que nos estamos planteando. Gracias.